El Hournays Hotel acepta mascotas y ofrece un alojamiento en Iquitos. Todas las habitaciones disponen de televisión de pantalla plana, portable y baño privado. El Hournays Hotel facilita wifi gratuita en todas las instalaciones. La recepción está abierta a las 24 horas. El Hournays Hotel proporciona servicio de alquiler de coches. Está a 25 kilómetros de Santa Teresa, a 13 kilómetros de Santo Tomás y a 8 kilómetros del Aeropuerto Internacional Francisco C. Cabineta, el más cercano. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.